Las elecciones para gobernador, diputados y concejales de junio próximo estarán vigiladas por la seguridad pública, afirmó Marco Antonio Baños Martínez, consejero del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Marco Antonio Baños estuvo de visita en Oaxaca para platicar sobre el primer paso de las elecciones del 5 de junio. Mencionó que ya no se repetirán las cosas que sucedieron en las elecciones pasadas en Oaxaca, que hubo varias presiones para regalar los votos en Pinotepa Nacional, en Teotitlán de Flores Magón y Juchitán de Zaragoza. Además, que estuvo la Marina, los federales, la Gendarmería y otras instancias de seguridad del Estado. Nosotros firmamos un convenio de apoyo y colaboración con el gobierno federal y con los gobiernos de las entidades federativas. Siempre se firman estos convenios para los temas de seguridad en el desahogo de las elecciones en todas las entidades federativas del país. Pero recuerden una cosa que aquí es muy importante. Los hechos de violencia que caracterizaron al Estado de Oaxaca se presentaron en las dos semanas previas. El consejero del INE dijo que el máximo problema de las elecciones había sido los profesores pertenecientes a la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, CENTE, y que ahora ya no serían un gran problema. En la futura contienda electoral ve un panorama tranquilo y sin problemas. Marco Antonio Baños considera a Oaxaca como un Estado único, ya que de los 570 municipios, solo 153 son los que traen elecciones para candidatos, mientras que en el resto se siguen rigiendo bajo usos y costumbres. Es en hacer los diagnósticos lo más precisos posibles para que de ser necesario se tomen las medidas preventivas específicas para evitar este tipo de circunstancias. Creo que las condiciones son distintas, creo que hay condiciones por el momento para desahogar adecuadamente el proceso electoral, pero recordemos que Oaxaca es una entidad federativa que se juece aparte, es una entidad federativa que necesita una atención especial y que en esa materia tanto el órgano electoral local como la delegación de nuestra institución estarán muy atentas para sugerirle al Consejo General del Instituto Nacional Electoral la necesidad, si fuera el caso, de que se tomen medidas preventivas al respecto. ¿Mayor presencia policial? No creo que sea la fórmula específica, creo que los conflictos con el Magisterio, que son la parte más medular de estos problemas, han tenido ya una cierta atención por parte del gobierno federal y del gobierno local, entonces yo espero que para el desahogo del proceso electoral podamos avanzar en mejores condiciones. Sobre la parte de candidaturas independientes, el funcionario federal aseguró que Oaxaca sí está preparado para tener un aspirante a gobernador bajo esta modalidad, pero lo que se tiene que hacer principalmente es legislar a favor de la sociedad. Con imágenes de Carlos Chiñas para MBM Televisión Informó, Joshua Ramos.